Porque siempre me frenaste con tu pésima virtud Nunca pude ser quien era Por amarme a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor orgido de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima virtud Nunca pude ser quien era Por amarme a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Todos amigos en unidad En las que me arrebataste Con tu seros entendido Con tu forma de pensar Pero me dejó un momento Me hice ser más fuerte Y ahora estoy tanto mentira Que no debo de decir Quiero divertir mi ti Mientras tú ganas Porque falta mucho más que no me imaginas Porque estoy aquí Quiero cantando la mejor versión de mí Quiero cantar La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me dejó Porque siempre me emocionaste con tu pésima virtud Nunca pude ser tu pésima virtud Por amarme a tu manera Pero me dejó un momento Pero me dejó un momento Me hice ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo de decir Quiero divertir mi ti Quiero ir a tu ganas Porque valgo mucho más que no me imaginas Ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Disfrutando la mejor versión de mí No te debo de decir Disfrutando la mejor versión de mí Disfrutando la mejor versión de mí